El primer disparo a puerta del Real Madrid, tras el buen servicio de Butragueño, el pase inmejorable de Michel y Aldana que desperdicia una gran oportunidad de conseguir el 1-0. Tendremos oportunidad de verlo repetido, el pase de Michel viendo el desmarque de Adolfo Aldana y el remate de este a Bocajarro que es perfectamente detenido por el Duallén. Tan solo un minuto después, el servicio va a ser de Sebastián Losada sobre el mismo hombre, Aldana. Disparo fuerte con la pierna derecha que una vez más, providencialmente, detiene el Duallén. Gran actuación esta tarde la del ex rojiblanco Agustín el Duallén. Tras estas dos claras ocasiones de peligro por parte de los madridistas, los jugadores del Real Burgos extremaron las precauciones en defensa. Y si no observen esta jugada, el capitán Gonzalo retiene tranquilamente el balón ante la pasividad de los delanteros del Real Madrid. En ausencia del lesionado Hugo Sánchez han sido los defensas del equipo blanco quienes han creado mayores ocasiones de peligro. Tras el doble remate de Hierro y Sanchís, el centro posterior de Gordillo va a ser despejado por Ayúcar. El defensa burgalés anduvo más listo que Adolfo Aldana que esta tarde no ha tenido una buena actuación. En la siguiente jugada, al saque del córner, nuevamente va a ser Mitchell quien ponga un buen servicio en la cabeza de Fernando Hierro. Sensacional nuevamente la parada de Agustín el Duallén. Tendremos oportunidad de ver nuevamente ralentizada la tercera y última ocasión de peligro del Real Madrid en esta primera mitad. Agustín el Duallén que saca una mano el gran remate de cabeza de Fernando Hierro. Y en el minuto 44 se produce la lesión de Manolo Sánchez. Tras su encontronazo con Tamayo, el defensor madridista se resentiría de su clavícula. El jugador burgalés también tuvo que ser atendido ante la violencia del choque. Ahí tiene repetida de nuevo la acción. Y cómo Manolo Sánchez, al caer, se golpea precisamente sobre su clavícula izquierda. Tras el examen del doctor Martínez, Manolo Sánchez habría de retirarse con una luxación de clavícula. En su lugar entraría Maqueda. Y ya al filo del descanso se va a producir una jugada conflictiva en el área del Real Burgos. Ahí tiene la jugada y cómo cae derribado Mitchell ante la entrada del defensor burgalés. La repetición podemos observar cómo Gonzalo parece que golpea al balón y no a la pierna del jugador del Real Madrid. El Burgos va a iniciar la segunda mitad como comenzó la primera, creando la primera ocasión de peligro desbaratada por la defensa madridista. En esta jugada nuevamente la polémica se traslada al área del Real Burgos. Emilio Butragueño cae derribado ante el acoso de él. En este caso parece que el jugador burgalés golpea la pierna de apoyo de Emilio Butragueño. En esta segunda parte el Real Madrid ha exhibido las mismas constantes de juego que en la primera parte. Inoperancia en ataque, nervios en la línea defensiva y pasividad en el centro del campo. En esta ocasión es Emilio Butragueño quien desperdicia una buena oportunidad. Y en el minuto 12 va a llegar el gol del Burgos. Sensacional el pase de Barbaric sobre Edu y el remate de este con la pierna izquierda ante la salida de Bullo. Un gol que daba la victoria al conjunto castellano y que le sirve para limar dos de sus tres negativos en la clasificación. Ahí tienen la repetición de la jugada, el perfecto pase de Barbaric y como Edu con tranquilidad eleva el balón por encima de Francisco Bullo. A diferencia del Real Madrid, el Burgos ha sabido aprovechar la única ocasión clara de peligro de que ha dispuesto a lo largo de todo el partido. Nuevamente la acción y la jugada de clase de Edu levantando el balón por encima del cancerbero madridista. Los locales seguirán intentándolo siempre a balón parado y sin excesiva fortuna. Para potenciar el ataque, Rado Mirantic ha dado entrada a Paco Llorente sustituyendo a Adolfo Aldana. Un nuevo intento del Real Madrid que se ha estrellado siempre en la férrea línea de contención que ha dispuesto esta tarde José Manuel Díaz Novoa. Los jugadores del Real Madrid se han mostrado hoy absolutamente negados de cara al marco contrario, como en este caso Gordillo que resbala cuando tenía una buena opción. A falta de pocos minutos, el yugoslavo Predrag Juric sustituye al rumano Balint. Ni siquiera las supersticiones de Paco Bullo, que hoy ha cambiado su indumentaria habitual, ha servido para darle suerte al Real Madrid. Tras este mal lanzamiento, en libre directo de Fernando Hierro, se van a producir unas posibles manos de Villena en el área del Real Burgos. Tendremos ocasión de ver la repetición y ahí tienen como efectivamente parece que el defensor burgalés despeja con ambas manos. Arreglón seguido, el Real Madrid va a disponer de su única oportunidad en esta segunda mitad. El balón llega a los dominios de Michel totalmente desmarcado y su centro no llega a los pies de Emilio Butragueña. La defensa burgalesa se mostró en todo momento muy sólida cortando las incursiones del Real Madrid. En esta ocasión es el dueye muy seguro toda la tarde quien quita el balón de la cabeza de Fernando Hierro. El posterior remate será de Gordillo, también muy desviado. José Manuel Díaz-Novoa, que en los últimos minutos veía ya la victoria muy cercana y aconsejaba prudencia a sus hombres. Un sentimiento muy diferente al de Rado Mirantic, que veía cómo se le escapaba el partido de las manos. Final del encuentro, Real Madrid 0-Burgos 1. Una nueva derrota que aleja al Real Madrid de sus aspiraciones de conseguir una plaza para la conciencia.